hola qué tal amigos bienvenido a ofertas geniales el día de hoy te voy a mostrar las mejores laptops para editar tus vídeos que te recomiendo comprar primero que nada quiero recordarte que una laptop para editar vídeos no es económica porque porque se necesita un buen procesador se necesita una buena tarjeta gráfica entonces por eso no utilice la palabra barato sino más que nada a buen precio sale porque mucha gente piensa que una laptop para editar vídeos no se te puede costar 100 dólares o sin 200 dólares o cinco mil pesos mexicanos o nueve mil pesos mexicanos pero la realidad es que una buena laptop si quieres comprar una buena laptop para editar tus vídeos te vas a gastar más de diez mil pesos entonces para que tú lo puedas tener claro ya que una laptop para que puedas editar vídeos no te va a salir ahora sí que menos de 10 ni menos de 15 si no puede ser un poquito más entonces te voy a mostrar estos modelos que tienen buen precio para que tú puedas checar la sale en el puesto número uno tenemos esta laptop msi gf 63 sus principales ventajas es que tiene un procesador intel core y 5 cuenta con 8 gigas de memoria ram además trae un terabyte de disco duro su pantalla es de 15 pulgadas tiene una tarjeta de vídeo de 4 gigas y con este modelo podrás instalar tus programas para editar vídeos sin problemas créeme que está la top si tú estás empezando a editar vídeos y tú incluso ya estás editando vídeos y ya sabes cómo es el movimiento créeme que te va a venir excelente ya que todas las características que tiene está la top son excelentes para que tú puedas editar vídeos sin que esta computadora sea lente entonces es una excelente opción en el puesto número 2 tenemos la asus tuve sus principales ventajas es que cuenta con 8 gigas de memoria ram un terabyte de disco duro pantalla de 15 pulgadas es muy rápida para ejecutar todos los programas que quieras y para editar te vendrá perfecto entonces igual esta es otra opción el procesador es un poquito más más lento pero créeme que no no tiene tanta diferencia está la todo igual está a un excelente precio ya en la descripción te voy a dejar los enlaces para que tú puedas ir a checarla bueno en el puesto número 3 tenemos esta del g3 sus principales ventajas es que cuenta con un procesador inter core i5 8 gigas de memoria ram 512 gigas de espacio en disco duro y es ideal para comenzar en el mundo de edición de vídeos sale si tu objetivo es comenzar a editar vídeos hacer pruebas hacer vídeos que pues tú puedas checar que tú puedas ver cómo funciona créeme que te va a servir excelente en el puesto número 4 tenemos esta huawei mate book sus principales ventajas es que tiene una pantalla de 13 pulgadas cuenta con un procesador intel core i5 además tiene 8 gigas de memoria ram excelente si estás comenzando a aprender editar además es bastante rápida sale entonces si tu objetivo es estudiar y aprender y hacer pruebas editando vídeos está la top te va a servir muy bien sale además tiene un buen precio y recuerda que te voy a dejar los enlaces los enlaces en la descripción de este vídeo para que tú puedas darle clic y puedes checar si hay alguna promoción ya que casi todos los días están saliendo buenas promociones del 30 este 20 por ciento hasta el 15 por ciento que son muy buenas y te vas a ahorrar bastante dinero muchísimas gracias por ver este vídeo recuerda que puedes suscribirte a este canal de ofertas geniales ya que el principal objetivo es ayudarte a elegir los mejores productos gracias y nos vemos en el próximo vídeo